¡Picante y sabroso! La vitrina del artista de El Salvador, Picante y Sabroso, que hoy vamos a hacer un recorrido por los tres parques acuáticos donde va a haber movimiento de cumbia. Yo sueno la música a todo volumen, la adrenalina está, sube, sube, que sube, ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gusar!